¡Hey! ¿Qué tal? Pleas de YouTube, aquí es el MegaFox, otro video, pero estamos en GTA Online, señores. Bueno, ya tenía rato que no subía gran variedad de juegos, como están viendo. Últimamente estuve subiendo puros, solo Ryan y mamás, Carlos Lotti, disparos, entonces dije, no, tengo que subir algo diferente. Tengo GTA, casi nunca juego GTA, porque la verdad casi no me gusta, porque se me hace demasiado lento el juego. Tarda mucho en cargar las cosas y todo eso. Entonces me voy a esperar para comprarlo en PC4 y ahí creo que le daré a toda madre al juego, como un avestruo, señores. Pero bueno, ahorita nos vamos a conformar con una guerrerita. Algo diferente, estos gringos me van a hacer, me la quieren hacer de pedo y estos vatos se iniciaron con Nitro, no sé cómo cuáles se hicieron. Vamos a dar la vuelta empezando. Esto quiere decir que es por acá, estos gringos no se callan y me da agua mutearlos, creo que no puedo. ¡Ah! Es que soy algo malillo en las carreras. Voy al tercer lugar de cuarto, la camioneta creo que se quedó dormida allá atrás. Parece que sí, pero bueno. ¡Ay! ¡Hijo de la...! ¡Ah! ¡Shut, nigga! Ah, ojalá y ahorita choquen y se mueran ahí explotados. Pero bueno, sí, se me hace algo difícil jugar las carreras. De hecho es raro cuando juego GTA Online y cuando comúnmente lo juego es como para hacer desmadre en el modo historia o simplemente para agarrar cura con algunos amigos, no sé, se me hace algo extraño el juego, la verdad me gustó mucho, pero ya que, como que le tengo que agarrar la onda y será porque casi no tengo dinero, soy nivel bajo y no soy rico y me quedo en la mierda y casi no tengo carros, creo que por eso lo odio. Pero quitando eso está, está chido el juego, soy súper malo, pero bueno. Bueno, a ver... Puta, qué calle tan más enredada esta, este desmay que está ahí. Vamos, negro, voy en tercero de cuarto, voy a rebasar a alguien. Más que la cámara, a ver qué pedo. Ah, sí, ándale. ¿Cómo cambió la cocha? Este está chido, este carro, creo que me gusta un chido de dinero, entonces por eso no lo puedo adquirir. Está demasiado humilde. A ver, vámonos, vámonos, hasta para allá, cierre del mail. Bueno, oh, oh, minicooper. Joder, no, oh, puto árbol. Y creo que ya voy para la segunda vuelta y no alcanzo a rebasar estos. Lo que tienen estos carros del GTA es que son, parece que andas manejando en mantequilla, en una calle mantequilla te retornas todo. Como pueden ver, casi tienen agarrar los carros, lo que casi no me gustó el juego. Ah, chingate, chingense, chingense. Eh, llegamos en primer lugar, señores, había. Jodanse, señores del mail. Que pesen yo, Cristian, aquí el pepe le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Llegamos, llegamos, con calma, con calma. Aquí creo que tengo que, tengo que ir despacio aquí. A ver, frenamos un poquillo, frenamos un poquillo. A dos, tranquilamente, tranquilamente. Eso, nada, esos vatos vienen súper atrás, ya. Ya estuvo que les alcancé, jodones gringos. Con el chito más de culiado. Bueno. Me estoy yendo por la banqueta, hombre. A la verga, pinche perro. Típico yo, típico. Bueno. Ah, vamos. Creo que me falta un poquito menos de la mitad. Puta, 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 no voy a desechocar. No voy a desechocar. Vamos, 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 vamos. Vamos, preciosa. Ay, wey. Eso, 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 eso. Correle, métele la chancla. Métele la chancla, pinche vieja güera. Vamos. Vamos. Uh, uh. Bola. Uh. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, muchachos, sí se puede. Ya, estos vatos valieron chile. Con queso. El de la troca, creo que se quedó bien atrás. Una troca rosa. Creo que se la vieron cuando recién empezamos la carrera. Uy, ya casi. Ya casi, muchachos, ya casi. Ah, vámonos. Primer lugar. Estar a tercero y haber chocado y failiado. Creo que fue un buen final, se podría decir. Y, ah, terminamos. Yeah. Ahí venían detrás de mí esos vatos. Gatorades. Pero bueno. Y creo que voy a dar besitos al final, no sé. Ah, últimamente lo que tengo mucho problema con el juego. O, a veces, ¿qué juego se traba? ¿Qué cola? Ay, típico boche ese raro. Nada, nada que boche. Pinche camioneta. Carro, sepa. Pensé que era camioneta. Y de aquí a que llegue, ya todos terminamos. Pero este idiota parece que nunca ha manejado gen GTA. Ha de ser un típico niño. Hijo de la gran. No mames. Qué malo eres para manejarlo. Se está yendo por la banqueta, hombre. Y pues ya terminó. Ya aquí va a alcanzar. No le vamos a esperar tanto tiempo a que terminara. Finche va a tomarlo, la neta. Tenemos en primer lugar, señores. Con un 3.27. Récord mundial. Ah, marqué un récord mundial. Para que vean, para que vean, para que vean. Nos dieron algo de puntaje. Casi soy 38. Ah, qué divertido, qué divertido. Oh, sí, sí, sí. Les mando besos en el yo-yo-po. Ah, güepo, ah, güepo. Ah, güepo. Y sí, sí me gustó. Nada más que estos vates como cola los voy a mutear, a ver. Cállense, joder, tío. Creo que los tengo que callar. No sé. Ah, creo que desde el menú o algo así. Eh, esperemos a que esto se quite. Uno, cero. ¿Qué vamos a elegir ahora? Eh, una misión, no sé. Algo elijan bueno, algo bueno. Ándale, 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 dos. Oh, tres, cuatro. Listo, la misión. Vamos a jugar una misión. ¿Es salto o qué es? Creo que era salto de paracaídas y no misión. Creo que me confundí, ¿saben? Wow, de todo lo que he jugado. He jugado bien poco, les digo. De hecho, hace como... La neta tenía como dos meses sin jugar esto fácil, la neta. Últimamente he jugado de que... Puro goals, black ops, de las fós... ¿Vos ahí? ¡No! Con lo que en verdad sí me visié, pues, fue con el Smash Bros. La neta, ya tengo todo. Lo cumplí miércoles y ya tengo todo. La neta está... La neta está bueno el juego. Así como que jugar en un 3DS... Está medio extraño, ¿no? Entonces, a veces saco partidas buenas, a veces no. Ya sé. Ya vamos a iniciar la misión. Ah, era una misión versus. A ver, ¿con quién peleamos? A quién nos puteamos, a quién no. Pero bueno. Te, 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 te. Está iniciando esta madre. Les digo que sí tardó un montonal, un montonal. Sí, de que estos vatos son nivel 100 y la madre y yo 37. Qué hueva. Así como coras le hacen. Creo que esto no tiene fin de niveles. Ahí va a deber un chingo de niveles, yo pienso. Y... Traemos un Jet Casha. Voy a recoger todas las banderas. Ah, esto no lo había jugado nunca. Ah, está bien perro este Jedi. Y bueno, me voy a estrellar. Oh. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Veamos. Tengo que recoger todas las banderas, se supone. Ay, la verdad es lo que me encanta del GTA y eso que estaba en Paraplay 3, como que el paisaje es súper chido. Te digo que ando promocionando los de Rockstar. Ah, ese vato comió chile. Ah, ahorita voy por ese. Vamos por este de acá. Ah, está algo difícil manejar este Jet. Sobre todo, porque ya casi ni tengo práctica en esta madre. Veamos, veamos. Ay, güey. A ver, aquí, aquí. Aquí a dónde, aquí a dónde. Vamos pa' acá, vamos pa' acá. Aquí, aquí, aquí. Agarramos esto. Acá hay otro. Ah, nadie, ni de pedo alcancé a agarrar ese de ahí. Ay, güey. Casi me estrelló en ese baboso. No sé cuántas banderas tengo, pero el chiste que tengo que terminar antes que todo, cerra es. Ah, por acá hay más. Ahí, de hecho, aquí está otra. Vamos. Vamos. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Llevo 8 de 15. Estos vatos hay que llevar más que yo. Puh, fuck. No hay que decir tantas gaserías. No hay que decir tanto. Ah, ay, güey. Fuck, fuck. Fuck. Y ya terminaron antes que yo. No, me voy a estrellar, me voy a estrellar, me voy a estrellar. Ah, no, no me estrellé, típico. Ah, creo que quedé como en segundo o tercer lugar, no sé. O no. Nah, qué hueva, esto ni da nada, te deja pobre. Estás desperdiciando el tiempo jugando esa actividad. Y este fue el que ganó el pinche pelón de Bresers, combinado con Vin Diesel. Bueno. Eh, no estuvo nada mal, pero no me gustó, la neta. Le damos manita abajo. A ver, continuando, faltan 5 segundos. Hay que hacer algo más interesante, plebes, algo más interesante. Algo bueno, carrera, supervivencia. ¿Por qué jugamos supervivencia? No, actualizar, pónganle actualizar. Sí, debe estar mejor. Ya, pónganse, pónganse. A ver, ¿qué otras actividades nos dan? Ah, vamos a jugar esto, una carrera, una carrera. Una carrera, zorras, juegan carrera. Hijos de la gran... Aquí queda divertido, a ver. Último equipo en pie, carrera, saltan para caídas. Partida muerte, yo opino que una partida muerte. ¿Qué tal, eh? Somos cuatro. No sé qué vamos a hacer. Esto de jugar GTA no se me da mucho. Pero, yo lo suave, plebes. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hasta tú comes pan, fíjate. Bueno, siempre sí, vamos a jugar a la parte de muerte por equipos. Dos contra dos, me parece bastante bien. No Stop, Radio Santos, Cherebés, West Coast Talk Radio, World Radio, cualquier mamá. ¡Oh, Dios! Sueño. ¿Vamos falta que este, vamos a hacer una? Listo, ya estamos listos. A ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas? Está dando un chingo esto. Vamos a ver. Ya, 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 ya. Se están uniendo estos dos vatos, se están uniendo. Vamos a esperarlos. Ya llevamos 11 minutos de gameplay grabados, señores. Creo que es algo. ¿Saben? Estaba viendo que... Eh, creo que bajé. En neta, bajé cuatro suscriptores ya. Malitos culiados. ¿Por qué no me apoyan? Bueno, no me agüité, pero pues dije... Ah, no mames. Bajé cuatro suscriptores. Para mí me dan en la madre si bajo dos, tres suscriptores. Pero bajar cuatro ya es como bien hardcore. Entonces, como que... No sé, ¿qué no les gusta del canal? O qué horas... Ah, no, ya es... Sí, cuatro. Les voy a ya... Estoy grabando GTA. Ya les voy a traer otra cosa más divertida. Se supone que esto es divertido. Casi no me agrada, pero yo lo. Yo quiero comprar munición. Yo quiero comprar munición. Bueno, carabina especial. Ahí está. Ya con eso tengo. Vamos al equipo número dos. Nada, estos ratos son minjotos. Estos son los buenos. Dos viejas y un chango. George el Curioso. Hice una actividad de menos de diez segundos. Vamos. ¿Ven qué es lo que les digo? Que me da tanta hueva esto. De que tarde tanto el maldito macho. Van a empezar y hacer sus mamadas y todo eso. Y apenas la tercera actividad. Y ya perdimos como diez, doce minutos aquí. Pero bueno. Así es todo el GTA. Para Play 3. Ojalá y para el Play 4 sea más rápido. Ojalá. Faga la pena comprarlo. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos a agarrar algunas vermitas. Vamos a cubrirnos aquí. Parece ser que ya mataron a esos dos de allí. Puta. Me agarraron de ladito. Te metí con un rifle y no sé por dónde me llegó. Ahí. Me ha llegado por Detroit. El bebocio. Veamos. Aparece con chito mariculeado. Bueno. Por acá va a haber otro. A ver si me puedo meter al pasillo este. O ¿cómo lo vas a hacer? Veamos, veamos. Creo que ya se murió. Sí, ya está bien morido ese vato. A ver, a ver, a ver, a ver. No veo a nadie. Vamos, Jervas. Estoy atrapado aquí. ¿Dónde, Nicola, salgo? Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. No veo nada. No veo nada. Fuck. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Hijo de la gran Chile. Ah. Adiós, soy el mejor Optic Gaming de aquí, del GTA Online. No, me da como que algo trabajo. Me cuesta algo de trabajo matar gente aquí. No sé por qué siempre me violan en partidos de muertes. No sé por qué. No sé cuál es la razón. Pero esa es la triste realidad, plebes. Creo que los demás tienen armas súper más pros y llevo un pinche rifle culero. Pero bueno. Veamos. Un tanpa. Empezar, ¿dónde está? Y cuando puedo matar a alguien, me lo hagan Dayan, eh. Me lo hagan Dayan. Ahí está, matamos a alguien, plebes, milagro. Yay. Vamos, creo que ya me puse bien tryhard, ya que ponemos bien tryhard. Solo tengo esto. Ah, no veo a nadie. Ya, 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 ya. Fuck. Ah. ¿De dónde colas me apareció ese güey? Vamos, 7-7. Vamos igual. ¿Cuánto tiempo le queda a esto? No quiero alargar demasiado el gameplay. Pa, 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 pa. Objetivo 20. Nos faltan todavía 12. Sí, ahí se alcanza. Vamos, güey, por las escaleras. Ah, vamos. Vamos, campeón. Campeón o lo que seas. Chiste es que eres humano. Va a estar por acá la muchacha esta. Ahí está, ahí está. Lo agarramos, señores. Por acá va a haber otro. Estás, precioso. Eso. Vamos, por dónde más podemos subir. Veamos, típico que suena mi teléfono. Creo que ahorita tendré una llamada por Skype con una perra. No, no se creen. Acá nomás estoy oliendo, ya ustedes saben. Veamos. Ahí está. Este lado. ¡Hijo del chile! Me agarró primero. 11, 11. O, todavía empate. Nos faltan 9 muertes. Vamos, ya casi. Sí se puede, señores. Sí se puede. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hace a la verga, pinche perro. No sé si alguna vez hayan visto ese video. Está demasiado chistoso. ¿Dónde estás, culiao? Con el chile. ¡Eh, lo maté, lo maté, lo maté! Pero me mató también. Vamos, 2, 13, 13, 13, 13, 13. Siete. Está muy reñida la partida. Vamos, si se puede ganar. Sí se puede, ahí se puede. Ánimo, ánimo. Ánimo. Eso es todo, eso es todo. Y me jodió el vato. ¿Qué pedos? Porque le disparé primero. Y en la cabeza. Pero ya que, que fue y que vino. Que esto que el otro. Aquí no me puedo meter. Ya vamos. Ahí me voy a esconder este lado. No alcanzo a ver a nadie. 15, 15. Vamos 15, 15, pues. Ya, falta muy poquito. Falta poquito, falta poquito. Eso. 16, 15. No sé dónde colas este es. ¿Dónde estará? Está ya el vato. Ahora que tengo el sniper. Alcanzo a me ver. Y me jodió. Nah, soy súper malo aquí con el sniper. No sé cómo cuáles le hacen. El vato me ha matado seis veces. Yo no más dos. Qué agüite. Vamos, ánimo. Solo quedan muy poquitos. Quedan muy poquitos. Sí podemos hacerla. Sí podemos hacerla. Sí podemos hacerla. Vamos, vamos. Pinchas ringos viciosos. Les voy a meter todo lo que se llama Chile. Vamos, y vamos, y vamos. Ahora están apareciendo. ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Ah, no, es compañero. Vamos, 18, 18, 18, 18. 18, 18. Ah, eso. No. Ah, ganaron. No. No, ¿por qué me mataron? No. No. Bueno, también creo que entre los tres mejores. Sí, objetivo completado. Tienen dinero, malditos jodones. Casi ni subí de nivel tampoco. Bueno. Casi gané. Ustedes vieron que me esforcé demasiado, plebes. Pinche joto. Ese equipo es de jotos. El de la izquierda es el más joto. Ya lo vi. Pero bueno, señores. Espero que se les haya pasado algo bien. Les haya gustado este diferente video al canal. Espero que se les haya gustado. De su agrado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, plebes.